Muy buenas, ¿qué pasa? Etapa 18 de esta Vuelta a España 2017. Vaya etapa que hemos vivido hoy. Es que parece que cualquier etapa es una cacho de etapa. Contador es una máquina, como ya lo llevamos hablando muchas veces. Es más, ese fue uno de los títulos que puse en uno de los vídeos, Contador es una máquina. Y es que es verdad, ha hecho hoy 7 ataques. 7. Una persona normal o un ciclista normal hace 1 o 2 ataques y acaba reventado. Y en la próxima subida lo que tiene que hacer es irse abajo y llegar a la meta como pueda. Pero Contador ha hecho uno y otro y otro y otro y es que es espectacular. Es que solo podemos decir, bravo, una pena que te vayas y que esperamos que alguien haga lo que tú haces. Porque como anima Contador las carreras no lo hace nadie. Pero lo que más me gusta y lo que más me gusta de esta Vuelta a España, que por supuesto, sin lugar a dudas, está dando muchísimo más espectáculos que el Tour, es que todos quieren atacar. Aru ha hecho un ataque a más de 20 kilómetros de meta, Contador lo ha intentado también, lo ha intentado Nivali por un momento que se la ha visto con miedo, Miguel Ángel López también lo ha intentado. Es que todos lo intentan porque ven que la carrera está viva y todo el mundo tiene ganas de intentarlo. Porque como ya se ha conseguido, el objetivo es volver a intentar. También Contador ha pasado por una zona que le recordó mucho la Vuelta 2012 que ganó, que le ganó a Pulito Rodríguez haciendo un ataque prácticamente al principio de etapa y que estuvo prácticamente solo por estos puertos y al final consiguió una recta que le hizo ganar la Vuelta a España. Así que eso lo ha hecho también estar un poco más activo y tener un poco más de ganas de atacar. El ganador de etapa ha sido Armé, que ha tenido una gran batalla con el kazajo Lutsenko. Y la verdad es que ha sido una gran batalla porque aparte de los favoritos, que los escapados tengan esa batalla, ha sido muy bien. Pero Armé ha tenido ese punto de tranquilidad, de coger su ritmo y en el último kilómetro ha puesto su ritmo rápido y ha reventado al corredor de la Zaná y ha podido llevarse la victoria. Y también desde aquí le damos las felicidadiones. Ayer también se me olvidó en el vídeo de ayer de mencionar el ganador del vídeo. Y fue porque grabé el vídeo a las 3 de la mañana que no pude grabarlo antes. Iba un poco rápido. También se me olvidó poner la música en el vídeo. Así que no digo ahora y ya está. Ganó este Pandemius y también hizo una gran etapa. Fue el séptimo mejor subidor de los Machuco. Fue el que fue más rápido el séptimo en posición. Así que totalmente merecido esa victoria y por eso fue que Contador no lo pudo coger. Y respecto a lo de hoy ha sido una gran etapa. Se han intentado atacar todos. Al final Aru ha hecho un ataque lejísimo que yo no lo he entendido. Creo que se debería haber guardado esas energías para intentar la victoria de etapa, por ejemplo, mañana o en el Angrilo. Pero bueno, él lo ha decidido así. Quería recortar un poco de tiempo y ha terminado mejor por él personalmente, por sentirse que está con fuerza. Y respecto a los favoritos, Froome en el último puerto y su equipo han puesto un ritmo brutal. Y los únicos que le han podido seguir el ritmo al final han sido Contador y Woods. Que el Delman y Sakarin han perdido un poquito y el peor, el que ha salido perjudicado de esta carrera, ha sido Nibali, que ha perdido 21 o 22 segundos creo. Y la verdad es que para un puerto tan corto no es lo normal. Pero a unos les viene el bajo de un día, a otros les viene otro y así va. Por eso que no se sabe. Vamos a ver mañana porque hay una subida y una bajada de 15 kilómetros que puede ser interesante. A dos pongo el perfil y os comento las clasificaciones. Pero antes os quiero comentar que es lo que han dicho los protagonistas de hoy. Primero Froome sobre todo ha dicho que si es enterero, que no le gustaría volver nunca jamás a los machucos. Y que todos son conscientes que hay subidas así y sin ir más lejos la de Nandiru. Es una de ellas que les espera el sábado pero que lo van a afrontar sin ningún problema. También Sobrevira ha dicho que está muy contento con cómo hay nada más cosas al haberle medido tiempo a Nibali. Y que ha sido mejor día que ayer, que la de ayer fue una etapa muy dura para él. También que está contento con los 21 segundos que le ha sacado hoy a Nibali. Que hoy muchos corredores han pagado el esfuerzo de ayer y Nibali ha sido uno de ellos. Al igual que él pagó los esfuerzos del día anterior de la clave. Y que hoy tenían sus propios planes y una parte de la estrategia era ver si había gente que se exponía al final de la etapa para endurecer el ritmo. Que se sentía mejor que ayer y el equipo ha hecho un gran trabajo. Y cuando aceleró en la última subida, Paul le dijo que Nibali se estaba quedando y que siguiera acelerando. Y han conseguido lo que estaban buscando. También Alberto Contador ha comentado que las piernas eran bastante buenas y que no lo había pensado en atacar. Pero que sí es verdad que se han movido corredores por esos animados. Que cuando ha salido Fabio Aro iba bastante bien. Pero cuando ha ido adelante pensaba que no iban a ningún lado los dos solos. También ha dicho que hay que reservar fuerzas para el sábado. Que es donde se pueden hacer bastantes diferencias, mucho más que las de hoy. Y que además da algo de lluvia. Así que lo bueno sería atacar desde el eje y ganar la etapa. Pero dice que tampoco nos va a poner exquisitos. Y también que ve bastante bien a Chris Froome. Que le ha hecho un cambio de ritmo. Creo que a diferencia de otros días, hoy le ha podido seguir. Este Van Chavez también ha perdido mucho tiempo. Se ha cortado prácticamente en todas las subidas. Y una pena, se ve que esta tercera semana le está llevando al límite. Que está muy, muy cansado. Vamos a ver si puede luchar por alguna etapa. O en Angli Loo puede descansar y ir a por la etapa. Porque lo claro está es que cuando hay el ataque nadie le va a seguir. Porque no es peligroso para la general. Y el Sky por ejemplo no va a endurecer el ritmo. Así que podría ser una buena opción. Y también Miguel Ángel López hoy se le ha visto sufrir un poco más. Los puertos cortos no se le dan tan bien como los puertos largos. Como vimos en las primeras semanas de la vuelta. Y ha perdido un poco de tiempo. Pero bueno, como él ha dicho, su objetivo no es el podio. Él está aprendiendo y si llega al podio es perfecto. Pero por lo que ha perdido hoy está todavía más complicado. Pero bueno, para mí sigue siendo el gran favorito para el algrino. Y ahí es que se puede sacar tanta diferencia. Porque se puede venir un bajón y sacar minutos. Pero habrá que esperar y habrá que verlo. Pero de momento ha demostrado que en puertos largos y puertos duros y exigentes. Él es el mejor escalador de momento. Además está a pocos puntos del mayor de la montaña. Y lo tendría que calcular. Mañana os lo digo en el video de mañana. Pero no sé si puede conseguir el mayor de la montaña. Si gana el algrino o llega de los primeros lo voy a mirar. Pero está ahí. Estaba a muy pocos puntos. La clasificación general queda de esta forma. Lider Chris Froome. Segundo Vincenzo Nibali a 1'37. Pierde un poquito. Tercero Wilco Kelberman a 2'17. Cuarto Ignus Sakarin a 2'29. Quinto Alberto Contador. Recuerda 4 segundos a Sakarin y a Kelberman. Y se pone con 3'34. Está del podio a 1'17. La verdad no lo veo mucho. Depende de lo que pueda ser en el algrino. Podría estar en el podio. Ojalá y si es con victoria de etapa. Pues mucho mejor. Sexto Miguel Ángel López se aleja un poco. A 5'16. Mucho mejor para el tema de los ataques. Para el algrino. Séptimo Michael Wood a 6'33. Que también recortó un poco. Octavo Fabio Aru a 6'33. Igual que Wood. Noveno Wood Pulse. Que vuelve a coger a 6'47. Y décimo Steven Crickman. A 10'26. Que por unos segundos le quita el décimo puesto a David de la Cruz. Que también ha estado en un valiente. Que está a 10'31. También vamos a vivir una bonita lucha por el décimo puesto. Y por entrar en ese top ten de la vuelta en la última etapa. Yo os pongo la etapa de mañana. Aquí la tenéis. Van a ser unos puertos duros. Seguramente sea para la escapada. Porque no creo que los buenos de la General se lo quieran disfrutar. Porque ahí puede haber diferencias o no. Lo más probable es que sea para la etapa. Y puede ser que sea la última oportunidad para los equipos que buscan etapa. Si os fijáis en un puesto en la parte final de tercera categoría. En el alto de San Martín de Huerces. Y hay una bajada. Es en el kilómetro 134,5. Y acaba en el 149,7. O sea, unos 15 kilómetros. Que si alguien lo prueba y a lo mejor tiene algún escapado que no haya ido bien. Y el escapado lo espera y hace esa bajada. Lo que la bajada se ve que tiene que ser rápida. Pues a lo mejor en esos 5 kilómetros llanos. Que serán 3 o 4 kilómetros llanos. Que quedarán al final quizás pueda ayudar. Y se pueda sacar diferencias. Recordarse de lo que hizo Contador en Antequera. Tira para arriba a ver qué pasa. Luego hay una caída. Luego hay esto. Se encuentra a uno de las escapadas que le pueda ayudar. Pues así suceden las cosas. Y se puede sacar también bastante tiempo. Pero vamos. Contador no lo creo porque ha dicho que quiere guardar fuerza. Pero como es que nadie lo entiende. Y puede hacer lo que le dé la comer. Pues habrá creído. Recordar suscribirse al canal. Darle al like y compartirlo. Que cada vez somos más y me alegra mucho. He grabado ya el reto de los 2.000 suscriptores. Que estaba empatado el hacer un airman. O el hacer el reto de las 10.000 calorías. Y un airman. Ahora mismo para mí es físicamente imposible. Aparte de que puedo tardar 10 días. Y el de las 10.000 calorías creo que puedo dar una enseñanza sobre la alimentación y demás. Y ya lo he grabado. La verdad que me ha costado bastante. Pero mañana lo veréis. Creo que lo editaré hoy o mañana. Y mañana lo quiero subir. Así que eso. Darle a la campanita. Y así no os perdáis. Nada más que subo el vídeo. Que os avise cuando suba el vídeo. Muchas gracias por ver los vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo.